Acaba de llegar de la Capital Federal donde participó de una interesante capacitación que tiene que ver con corte, color y peinados. Miriam Quirós. Especialmente invitada por el Centro Técnico Alfa Park Group Argentina, Miriam Quirós participó en la Capital Federal de un seminario de tres días sobre técnicas de coloración, la evolución del color y todos sus secretos de la mano de profesionales altamente capacitados. Fueron jornadas muy intensas donde se abrió un espacio para el intercambio de ideas, ampliar conocimientos y adquirir nuevas técnicas y productos que ya se aplican en su Salón de Calle Belgrano 2359. Es así que este fin de semana y gracias a la colaboración de Elena, cliente de la casa, se realizó un trabajo de coloración e iluminación con la línea Precious Nature de Alfa Park, cuyo paso a paso estamos compartiendo. El nuevo producto, libre de amoníaco, está formulado y enriquecido con ingredientes naturales como leche de arroz con propiedades nutritivas, azúcar que ayuda a dar brillo al color y avellana cuya acción favorece a la protección del color. Le recordamos que el salón está ubicado en Belgrano 2359, atienden por orden de llegada de lunes a sábado de 13 a 21 horas. Miriam Quirós al servicio de la belleza.